En medio del dolor, de la angustia, la zozobra y las lágrimas, madre de Dayan Camilo Flores Gómez, uno de los jóvenes retenidos en la región del Catatumbo, pide a los captores que le entreguen a su hijo. Si me da Dayan Camilo Flores Gómez, me entreguen a mi hijo, que él es el único hijo que yo tengo. Por favor. La señora Elvira asegura que desde el mes de diciembre no ve a Dayan Camilo. Desde diciembre, él vino a pasar el 24 conmigo nomás, y con la familia, y yo la he vuelto a ver. Yo la estoy llamando y no me contesta el celular, por favor, que me entregue a mi hijito. Que me lo entregue, que yo soy la negra, Dios mío. A su vez, buscan que se investigue el hecho registrado, puesto que no se le fue garantizada la seguridad a los jóvenes en su desplazamiento al municipio de Ocaña. No sé qué pasaría, no sé, tenemos que averiguar, ya no puedo ocupar a nadie, no puedo decir nada, porque nosotros no sabemos nada, mami. Lo único que sé es que vienen a mí, pero no sé quién lo tenga, el grupo que sea, que me lo entreguen, por favor, que no me le vayan a hacer daño. Elvira Flores envía un mensaje de esperanza a su hijo Dayan Camilo. Lo queremos mucho, y Marta lo es todo, lo extrañamos, Jessica, todos, y mi hijo, muy lindo, por favor. Él estudió acá, él es ocañero, y mi hijo recibió grado acá, y él se me fue a buscar trabajo y se metió a pagar el servicio. Pero él no le hace mal a nadie, él me dijo que cuando él era iba a poder a trabajar, ayúdame a mí, yo lo que vendo es rifa en el mercado, yo no hago más nada. Y ellos me ayudan a mí aquí, por favor, me engreguen a mi hijo. La angustia se apodera de la familia de Dayan Camilo, de quien esperan tener noticias y que se logre la liberación de estos dos jóvenes retenidos en la región del Catatumbo.